¿Qué pasa con Leandro Requena? Estamos con Leandro Requena para Ferroweb. Bueno, Leandro, quinto amistoso, ¿cómo lo viste? Bien, bien, creo que hay varios puntos para analizarlo. Creo que desde el punto de vista del orden defensivo, hemos cumplido cinco partidos sin que nos convierta en goles y sin que nos generen por ahí situaciones claras de goles, eso es muy importante. Lógicamente faltan ajustar cositas, pero creo que de a poquito el equipo se va moldando lo que quiere el técnico, que es presionar en todos los sectores y tratar de ser incisivo y punzante a la hora de recuperar la pelota. En eso apuntábamos, ¿no te han convertido goles? Me imagino que para vos es importante, para el funcionamiento del equipo también. Sí, sí, es importante, te da confianza, te da seguridad, así que, como tío, creo que hemos hecho las cosas muy bien porque prácticamente no nos han generado situaciones claras de gol. Así que, bueno, creo que eso va a ser muy importante para en un torneo largo tratar de sumar y pelear cosas importantes. Igualmente, a pesar de ser un equipo de una categoría inferior, ¿tuvieron algunas situaciones? O sea, ¿tuviste algo más de trabajo que en los amistosos anteriores? Sí, creo que no hicimos un buen primer tiempo hoy, yendo específicamente al trabajo de este amistoso, creo que el primer tiempo estuvimos un poco desordenados, un poco distanciados entre líneas y, bueno, nos costó por ahí tener algunos desacoples defensivos, pero, bueno, gracias a Dios nos siguen sin convertir y, bueno, eso es importante también. Esa presión alta que pregona Colioni, a vos, en el caso de arquero, ¿te expone un poquito más porque tenés la defensa un poco más alejada? ¿Tenés que estar mucho más atento? Sí, hay que estar más despierto, no solamente yo, sino que la línea defensiva, cualquier rechazo, cualquier pelotazo largo que pueda caer a la espalda de los centrales o de los laterales para que no nos compliquen con eso, ¿no? Creo que sí, si el equipo juega muy adelantado, uno también tiene que tratar de estar cerca de los centrales jugando adelantado también. En tu caso me imagino una satisfacción porque Colioni te tuvo, si no me equivoco, desde Esportivo Patria, ¿no? Sí, así es, sí. Bueno, Gustavo primeramente lo tuve en Inferior, en Talleres de Córdoba, así que, bueno, ya me conoce hace muchos años y me dio la posibilidad de llevarme a Formosa, yo no estaba jugando, me dio la continuidad, me dio la confianza, creo que a uno le respondió y le salieron bien las cosas gracias a Dios y, bueno, después vino todo lo de Santa Marina y todo lo que pasó ese año, así que contento de que siga confiando en mí, confío en mis condiciones, en lo que le puedo aportar al equipo y, bueno, yo, obviamente, tratando de aprovechar las oportunidades, ¿no?, más en una institución tan grande como lo de Ferro. Bueno, muchísimas gracias y mucha suerte para el inicio del torneo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.